Preparado que estoy armado como una máquina Regresé con los noventas de esta página De mi vida, de nueve años De carrera, de subida Porque lo he hecho a mi manera Parecen títeres con esos dímeres Son inservibles, quieren pelear con los grandes Y no es así de simple Es una empresa de grande respeto Por gente del gueto, de tiempo completo Pasé por hambre, amor y tristeza Para estar aquí la neta, no cualquiera Tuve que dejar mi casa nueve años Por mis sueños y mira que lo he logrado Así que todo lo que tengo voy a defender Como se debe hasta la muerte Por nada en este mundo voy a ceder Seré un callejero por siempre Caminando por la calle yo me siento libre De tanto rolar ya se me hizo costumbre Una y otra vez yo voy mirando mi reloj Como esperando del cielo Caiga algo mejor a donde este estilo de vida A mi me llevará, muchos de ustedes conmigo Se preguntarán Luego de una y otra vez el asunto pensar Llego a la conclusión seguro que a ningún lugar ¿De dónde vienes? ¿De acá? ¿Para dónde vas? Pues ¿Para acá? ¿En qué trabajas? ¡Gurra! Cuento lo que vivo y tengo ganas de contar Camino con la frente mirando el destino Miro que me miran pero siempre le sigo Hablan escondidas cuando ya pasé Y aunque si escuché al chile no volteé Le seguí, caminé, luego me la curé Importante no me siento pero les importé Peligroso no lo creo pero los asusté Hasta hice que bajaran la voz, los opaqué Y después cuando por llegar estaba Y miré para atrás en calor se agacha Mi sonrisa de siempre nunca se borra Fin del verbo llegué pero estorba Caminando por la calle yo me siento libre De tanto rolar ya se me hizo costumbre Una y otra vez yo voy mirando mi reloj Como esperando del cielo Caiga algo mejor a donde este estilo de vida A mi me llevará, muchos de ustedes conmigo Se preguntarán luego de una y otra vez El asunto pensar Llego a la conclusión seguro que a ningún lugar Caminando por la calle yo me siento libre De tanto rolar ya se me hizo costumbre Una y otra vez yo voy mirando mi reloj Como esperando del cielo Caiga algo mejor a donde este estilo de vida A mi me llevará, muchos de ustedes conmigo Se preguntarán luego de una y otra vez El asunto pensar Llego a la conclusión seguro que a ningún lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!